Niño cámbialo, cámbialo. Apágala, la fiesta se prendió. El que pueda que se quede, el que se vaya se jodió. Y cógela, dile que tú mandas a un caballero. Las manos la meten todas las faldas y sobala. Sabes que yo disimulo que no te digan que no te deja mostrar él. Baila, menea, trabaja con la DEA. Se tiran de bandido y en la calle son que cuevas. Deme en permiso caballero que llegó la joya. Tengo a la nena cantando música de olla. De todas estas neas soy salsa soya. Vengo del picacho mío subiendo mesa que ampolla. No me critiquen, bailen pa' que les baje. En vez de estar pendiente a mí, vayas trabajen. Le traje lo viejo de homenaje. Lo de las nuevas parceros era un montaje. Apágala, la fiesta se prendió. El que pueda que se quede, el que se vaya se jodió. Y cógela, dile que tú mandas a un caballero. La mano la mete en todas las faldas. Y sobala, sabe que yo disimulo que no te digan que no te deja mostrar él. Baila, menea, trabaja con la DEA. Se tiran de bandido y en la calle son que cuevas. Apágala, la fiesta se prendió. El que pueda que se quede, el que se vaya se jodió. Y cógela, dile que tú mandas a un caballero. La mano la mete en todas las faldas. Y vea, lo que tengo es flow de NEA. Traje la vieja pa' juntarla con la nueva. O se marean, o lo perrean. Sigan cantando lo mismo pa' que lo vean. Pa' que lo vean. Pa' que lo vean. O se marean. Sigan cantando lo mismo pa' que lo vean. Yeah. Ajá. De Medallo, mijo. La grasa. De Medellín. De Medellín. Pa' que lo vean. Pa' que lo vean. Pa' que lo vean. Nico, papi.